De una morrosa taberna El gobierno lo persigue, a mucha gente infectado Es el mosquito del rey de ese pobre desgraciado Le quieren a chicharrón pa' que pague sus pecados Enviar a traje los binacos, ahí se encuentra metido Es un bicho peligroso y por las leyes perseguido Aunque no se lo merece, le cantamos un corrido Decía el famoso mosquito, soy inocente mi hermano No me alejo en la panza, un catarro constipado Y hasta quería quejarme a los derechos humanos El mundo no va a acabarse, ya los mayas nos mintieron Mejor vamos la gozando, mis amigos paranderos Ahí los espero en el baile pa' seguirnos divirtiendo Para acabar el mosquito, usan un insecticida Pero ella no hay mascarilla para proteger su vida Nomás se oye esos zumbidos, se van muriendo de risa El mosquito les gritaba, no sean gachos montoneros Vengan de uno por uno, vengan de uno por uno a ver quien se cae primero Pa' que conozcan su padre, convivir un los espero Ya te vine de cantar, por mi canto me despido Señor, tengan cuidado cuando escuchen su sumido Es el mosquito del neña y ya le canta su corrido ¡No! 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 Gracias por ver el video.